hola amigos míos habla romy en el día de hoy amigos quiero que escuchen muy bien y que pongan mucha atención amigos míos porque en este audio no hay fotos no hay vídeos no hay reacciones en este vídeo les voy a estar hablando de algo muy serio que necesitaba comunicarse hoy día iba a salir un vídeo que ya les había subido yo y que tuve que borrarlo salía hoy a las 8 de la mañana y tuve que quitar el vídeo porque no me atreví amigos no me atreví después de haber mirado el en vivo que hizo nana y ver la condición en la que está nana es muy claro para una persona adulta que se puede dar cuenta que ella no estaba en un buen estado si pueden hacer burla y pueden reírse y pueden decir todo lo que se pueda decir de lo que dijo de cómo de la manera errática en la que estaba actuando que si la hormiga en el café que o sea puede podemos criticar eso yo tengo un vídeo crítica que tengo que hacer porque tengo que hacerla porque en ese vídeo se me amenazó directamente se me amenazó entonces si hay se tiene que hablar de ese en vivo pero no era este en vivo el que yo tenía programado no era la reacción de este en vivo el que yo tenía programado para hoy día salía el vídeo hoy a las 8 de la mañana y tuve que borrarlo no me atreví porque en esa reacción amigos míos en esa reacción feroz la acusó no una ni dos veces varias veces de ella tener una adicción de ella haberle hablado a sus hijos bajo la influencia de haber estado intoxicada de cuando ella estaba hablando con él estaba claramente intoxicada de acuerdo a lo que dice feroz en esos vídeos entonces yo había hecho este vídeo este vídeo reacción que salía hoy y mirando después de que mire ese ese en vivo donde claramente esta muchacha no está bien no está bien y yo no me sentí capaz de subir un vídeo hablando del problema que tiene y yo no es no me consta yo no estoy segura de que tenga este problema pero yo nunca nunca había hablado a de ese rumor porque ese es un rumor a voces ya de todos los canales no es algo no es un secreto para todas las personas que miran chismes o reacciones o opiniones ya es un secreto a voces pero como no estaba en vídeo como no estaba en el canal de mama que es al que yo reacciono nunca me atreví a comentar nada de eso así como nunca me atrevo de comentar nada de los comentarios del mano tampoco me atreví a comentar de esta situación que tiene nada y yo no estoy segura si es no es eso no es eso pero de que ella está está mal es evidente en el en vivo que miramos de ella donde está pues acusando a los canales y directamente pues acusándome a mí de que sí 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 es verdad que me puso los tres strikes y si es verdad que ella tiene derecho a reclamar su trabajo y yo no se lo tomó mal eso es parte de su derecho aún así yo no tuve corazón para subir el vídeo donde el marido la acusa de eso en tres ocasiones y aunque el vídeo reacción que yo estaba haciendo no era nada más de eso no era de eso era reaccionando a los vídeos a los audios a eso estaba reaccionando de eso era mi reacción y en esos audios que ella subió están las acusaciones de feroz a ella sobre ese problema este problema de sustancias y se oye claramente cuando ella está hablando en uno de esos audios se oye ella hablando con feroz y se le oye mal amigos se le oye mal y en ese audio feroz ahí mismo le está diciendo estás intoxicada estás hablando intoxicada y después si no hubiese visto este vídeo donde la se le mete la hormiga al café y la veo en esa condición si no la si no lo hubiera visto tal vez si hubiera dejado que saliera el la reacción del día de hoy pero después de este vídeo en en y fue evidente que no está bien yo no pude entonces esto es lo que tienen en lugar de este vídeo yo no me atreví yo no voy a y no me atreví porque ese es un problema serio donde no se debe lucrar con ese problema es un problema de salud si es cierto o no es cierto hay problema y eso no es algo en lo que se pueda lucrar si yo me puedo lucrar con los chismes yo me puedo lucrar con las cosas las tonterías que dice las mentiras que cuenta me puedo lucrar con los benditos paseos a la corte con las fechas de reportes a la corte que no existen no existen en mi opinión puedo hablarles de todo esto pero de esto de lo que la acusaron yo no puedo entonces pero de todos modos pues tengo que subir vídeo amigos tengo que subir tres vídeos y disculpen que haya que sea una chapucera no porque esto no se puede considerar vídeo pero el algoritmo no sabe que esto no es que nuestro esto no es un vídeo real solamente ustedes y ustedes me van a perdonar verdad y yo deseo de todo corazón que eso nada más sea un rumor o que sean unas acusaciones falsas que se dicen en un momento de una pelea de pareja pero a otra cosa que quería decirles amigos míos es que tengo que subir algo porque ustedes saben que youtube es tan jodido que nos nos tiene cortitos yo tengo que subir algo porque salía ese vídeo tengo que subir tres vídeos por semana para poder seguir con ese ritmo en el que youtube me pueda recomendar entonces tengo que subir los tres vídeos pero como tuve que sacar el que salía hoy día y el que ya tengo programado para subirlo el miércoles más o menos el miércoles o el jueves que es la reacción al en vivo tenía que subir esto no para para que haya algo para que el algoritmo note que si subí algo ahí me disculpa no los veo para la siguiente bye y y